En primer lugar, creo que ayer Pablo Iglesias en sus declaraciones públicas y en una entrevista que hizo por la tarde, pues dejó claro cuál va a ser el eje de la campaña, que es la política del odio, la política de la confrontación total y absoluta, la política de que no cabe en la Comunidad de Madrid aquellos que no piensan como Pablo Iglesias. Había asombrado sus declaraciones de intenciones y creo que el problema que tiene Pablo Iglesias es que a lo mejor no llega al 5%, sinceramente lo digo porque la sociedad madrileña es un ejemplo de tolerancia, de convivencia, es una sociedad muy abierta y aparte de que podamos pensar distinto, lo que no nos gusta es que nos vengan a insultar y lo que Pablo Iglesias ha hecho ayer es insultar a una inmensa mayoría de los madrileños que compartiéndonos las políticas del Partido Popular están en posiciones distintas a la suya. Por tanto, creo que Pablo Iglesias viene haciendo la necesidad de virtud, tiene un partido que está en trance de desaparición, sabía que si no se acaba el 5% en las elecciones en la Comunidad de Madrid podía dar por finiquitado el partido y él no viene como salvador o porque se sienta útil, él viene sencillamente porque trata de salvar los restos del naufragio en las elecciones a la Asamblea de Madrid. No es curioso que venga y diga que él está dispuesto a ser número dos de la candidatura, que todo lo decirán los inscritos, hombre claro, todos sabemos las trampas que hace Podemos en sus primarias y que hay muchos más inscritos de Podemos que de más Madrid. Por tanto, lo que pienso es eso, que él ha venido a sembrar la discordia, la división y el odio en estas elecciones a la Asamblea de Madrid, que la sociedad madrileña se lo va a devolver posiblemente dejándole en un resultado electoral muy raquítico, muy escueto y no descuerto siquiera que no entre en la Asamblea de Madrid, pero lo que ha hecho es de la necesidad de virtud. Un partido que eran los restos de un naufragio, que era la orquesta del Titanic, Pablo Iglesias, ha decidido sencillamente tratar de hacer ese ejercicio de salvación, dejando a Yolanda Diez al frente de Podemos a nivel nacional y, por cierto, está utilizando también Madrid como rampa de lanzamiento, en su caso, para la preparación de las próximas elecciones generales.